Nos reunimos de manera interinstitucional, hubo participación de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, Sedena, Guardia Nacional, estuvo su APAP también con nosotros y con agua. No hay necesidad de abrir la compuerta que es solamente para que se utiliza o se abre cuando hay la época de riego, el canal es un canal de riego, no se va a abrir la compuerta y va a verter de forma natural el excedente de agua que hay en la presa. Empezó apenas esta mañana a verter de manera muy gradual, muy poca agua está vertiendo. Se hicieron recorridos ayer por la tarde.